Seguimos, estamos en La Tertulia, hoy es lunes, es 12 de diciembre de 2022. Nos acompañan por orden alfabético Martín Bueno, Eleonora Navata, Oscar Sarlo y Fernanda Sfeir. Vamos ahora a la política de estos días acá en nuestro país. La Cámara de Senadores va a discutir mañana el envío al Poder Ejecutivo de una minuta de comunicación para que redacte un proyecto de ley consagrando una reparación moral y económica para las personas que fueron víctimas de grupos armados de carácter ideológico entre 1962 y 1976. El texto de la minuta ya fue aprobado el jueves de la semana pasada con los votos del oficialismo en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta. La resolución tuvo como punto de partida un proyecto de ley que en el año 2020 presentó cabildo abierto. Allí se plantea que el Estado debe asumir la responsabilidad por aquellos hechos y reconocer y pagar una indemnización a unas 80 personas entre militares, policías y civiles. En la minuta se solicita al Poder Ejecutivo, comillas, tenga bien considerar la posibilidad de remitir al Poder Legislativo un proyecto de ley que consagre la indemnización moral, social y económica de las víctimas civiles, policiales, militares y a sus familias en la más amplia acepción del término como consecuencia de los hechos y actos acaecidos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 cometidos por integrantes de grupos armados de carácter ideológico. El senador Guillermo Domenech fundamentó la iniciativa ante la Comisión. Dijo, Uruguay tiene que superar aquel enfrentamiento. Es una herida abierta que existe y además una deuda con quienes fueron las primeras víctimas de un enfrentamiento que debería haber quedado en el campo de las ideas. ¿Cómo observan este debate que vuelve, pero ahora toma forma concreta en el Senado en el día de mañana? ¿Quién va primero? Fernanda, creo que debería ser algo. Voy, voy, voy. Yo creo que este se ha convertido en un tema recurrente y acá hay una contradicción enorme. Hemos escuchado por parte de algunas personas de Cabildo Abierto muchas veces decir, bueno, esto de que hay que dar vuelta a la página, que hay que mirar para adelante, como que la sociedad uruguaya tiene una, no quiero decir, no quiero poner palabras que no hayan dicho, pero como que siempre se está haciendo alusión o se está mirando lo que pasó y en realidad en su actuar hay una contradicción muy grande porque en este año se han presentado varios proyectos de ley o varias iniciativas que involucran a lo que pasó en aquella época. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a lo que se propone concretamente, a mí me pasa que capaz que por deformación profesional, que yo creo que la persona tiene derecho por ser sujeto de derecho, no por espejo a lo que tenga el otro. ¿Y por qué digo esto? Porque quizá con la medida no puedo estar de acuerdo o no le encuentro mayores reparos, ahora lo que no concuerdo es con el argumento, con el relato y con la explicación, que creo que muchas veces se tiende como a fortalecer esto de la teoría de los dos demonios que la combato y la voy a combatir toda la vida, de decir, porque pasó esto, tenemos que hacer esto. No, 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 de ninguna manera. Acá, si hay personas que fueron damnificadas no por el Estado, que es una de las diferencias, no por el Estado, pero sí por grupos armados, podemos entender que primero el reconocimiento de lo que pasó me parece fundamental, el hablar de la historia me parece fundamental, contemplando esto que se dice, pero creo que lo que está faltando acá, y quizá, y lo he pensado indirectamente por todo esto, sea como un criterio único. Porque, por ejemplo, en Uruguay existe una ley que repara a las víctimas de delitos graves o gravísimos o a sus familiares o quien pueda quedar dañado por, yo que sé, una rapiña o... Entonces, tenemos, sí, y por qué traigo esto, porque no sería víctima de una violencia del Estado, por ejemplo, y si son reparados. Entonces, lo que yo creo que podríamos tener, quizá sí, un criterio general de, bueno, cuando el Estado repara económicamente, en este sentido, a víctimas que no fueron víctimas del propio Estado. Comparto la importancia de contar y hablar de toda la historia, pero no desde esta cuestión recurrente de fomentar estos espejos y la teoría de los dos demonios y por qué uno tiene, el otro tiene, cuando acá no era una cuestión de bando, sabían quienes entendían cosas distintas y no por criticar muchas veces una cosa que estás defendiendo la otra. Curiosamente, lo de los espejos no se termina, ¿no? Tiene otros giros todavía. Por ejemplo, el Frente Amplio anunció que no votará este pedido. ¿Y por qué? Según explicó la senadora Lilian Quechichan, el texto de la minuta resulta muy abarcativo y no define a qué grupos ideológicos específicos se refiere, pero además recordó la actuación de grupos ideológicos armados como el Escuadrón de la Muerte, la Juventud Uruguaya de Pie, o Tradición Familia y Propiedad, o sea, grupos ideológicos armados de derecha o de ultraderecha, que asesinaron gente y cuyas víctimas nunca fueron reparadas. ¿Pero no tienen que ser reparadas también? Eso es lo que yo me pregunto. Yo creo que sí. O sea, vamos a tener un criterio único, porque acá las vidas no son vidas por idea. Las vidas son vidas. La senadora Quechichana es que el proyecto no va para ese lado, ¿no? Bueno, no, en realidad sí. El proyecto no estaría correcto. Yo coincido con Fernanda que no podés legislar para grupillos. Tenés que legislar para toda la población y para todos quienes puedan ser víctimas de algún tipo de terrorismo. No importa de qué grupo ideológico venga. Entonces, si vos vas a plantear una reparación para víctimas de grupos ideológicos, es para todas las víctimas de todos los grupos ideológicos. No deberíamos plantear esto para las víctimas de aquello, porque entonces cada vez, y ojalá que no haya nunca y no haya que discutir esto nunca más, que suceda que hay víctimas de algún grupo ideológico hay que hacer una ley para esas víctimas porque hiciste para las anteriores. No, ley pareja para todos. Que es muy distinto a las reparaciones del Estado por los crímenes cometidos por el Estado. Son cosas totalmente distintas. Y eso no hay que olvidarlo. Y no hay que tampoco aprovechar estas instancias donde yo no creo que estén mal las reparaciones. Ojo, no creo que estén mal las reparaciones, pero parejas para todos. Para volver a instalar la cuestión de la teoría de los dos demonios. Entonces, casi hasta lo consagrás en la ley si lo pones en la exposición de motivos. Redactada de alguna manera. Martín, estabas ahí recostado contra el respaldo, escuchando. Estoy de acuerdo respecto a todos los asuntos de la teoría de los dos demonios. Claramente es una teoría que no debería tener cabida en Uruguay. Dicho eso, es un tema que en lo personal me aburre un poco de cómo está planteado, quién lo plantea, cómo lo plantean. Es un tema que, otra vez... Entonces, digo, salgamos rápido de esto. Creo que hay que hacer una única disquisición, que es los policías y militares en ejercicio de sus funciones que sufrieron algún daño. Yo supongo que habrán sido reparados de alguna manera. Digo, eso por un dato, porque supuestamente tomó aparte también para policías, pero estaban ejerciendo sus funciones. Entonces, me da la sensación que ahí capaz que no. Pero hay otro grupo importante que está claro que eran civiles, inocentes, que no tenían nada que ver, que eso sí es diferente. Parecería que sí hay que repararlos. Y nada, o sea, estoy de acuerdo. O sea, me parece que estoy de acuerdo, pero sin darle demasiada envergadura ideológica al tema, que creo que el Uruguay sobre esto es como que no logra salir nunca. Sí, por otro lado, me preocupa mucho más los intentos que hay, y que los he leído, sobre todo circula bastante en redes, pero también hay que vienen del mismo lado, de recortar derechos, o sea, de recortar beneficios y reparaciones a personas que por leyes aprobadas en los últimos 15 años han logrado. Incluso hay alguno en los últimos días que salió de modificaciones al proyecto de ley de seguridad social, que su único objetivo es recortar, diríamos, pensiones que reciben por estas leyes especiales de reparación. Me parece que ya está, que ya todo lo que se otorgó de reparación, ya está. Ah, eso es para, diríamos, intentar pacificar, terminar una etapa. Toda la gente que recibe alguna pensión de esa claramente fue dañada de alguna manera, directa o indirecta, y dañada de forma directa, de manera muy fuerte. Entonces, no toquemos más ese tema, y en todo caso, si ahora quieren hacer esta reparación, diríamos, inversa, parecería razonable, si son personas que nunca recibieron ningún tipo de reparación. ¿Y Oscar? Es un tema que me descoloca por varias razones. Primero, desde el punto de vista comunicacional, que siempre me gusta empezar por ahí, no puedo evitar pensar esto como parte de la técnica que ha seguido el presidente, que no es el que lo propone, pero de alguna manera esto va a jugarle a favor, que es generar debates sobre cuestiones que no tiene a priori una postura, para empezar a sacar de agenda el gran tema que tiene el presidente, que es el caso especial. Y entonces, van a intentar por varios lados generar debates que la gente se va a enroscar en todo esto, porque generan, y me sorprende que esto se plantee 50 años después de los hechos. Es un tema que tiene que ver con encarar ciertas reparaciones como parte de la seguridad social, cuando, como bien dice Martín, esto ya estaba como parte de un proyecto, y yo digo, ¿por qué no se planteó ahí? En el proyecto de la seguridad social. Porque esto, de alguna manera, vuelve a cambiar la ecuación de lo que se está pensando como un proyecto de reforma de la seguridad social. Entonces, primero, el momento de plantear esto es claramente cambiar el eje de los debates públicos de las polarizaciones para llevarlo a un lugar donde no se haga olvidar un poco de otros temas en los titulares de los diarios y en la prensa. Y, por otro lado, me parece que es contradictorio con la gestión de un proyecto tan complicado como es el de la reforma de la seguridad social, con un nuevo engranaje que va a complicar esto. La otra forma que tengo de pensar esto es que realmente no sé si se busca que se apruebe esto o generar un argumento para derogar las otras. si no sale esto entonces estaríamos que por un principio de igualdad entonces terminemos con las otras indemnizaciones. Indemnizaciones que voy a hacer me voy a hacer odiar con esto pero yo la verdad siempre tuve reservas que fuera una buena solución la de las reparaciones por lo menos con la generalidad que se hizo. A ver, ¿por qué? ¿Y a qué reparaciones específicamente te referís? La del terrorismo de Estado ¿no? Porque en algunos casos creo que sí hubo una había una razón justificada que no hubiera aceptado cualquier juez entonces hizo bien el sistema decir bueno si esto va a ser llevado a la justicia esto va a ser adoptemos una política pública en este término y esto lo aceptaron fácilmente pero el tema es que yo lo que lo que percibí en toda esa discusión es una paradoja y es que buena parte de los actores que habían sido victimizados no querían ese tipo de reparación esto vino por otro lado esto se gestó en recomendaciones internacionales en criterios elaborados en otros ambientes y que nosotros los copiamos los seguimos pero yo no sé nunca me terminó convencer desde el punto de vista moral porque lo que hace es convertir una lucha política que siempre es altruista cuando se hace con honestidad obviamente como la gente que arriesgó la vida y que lo hacía conscientemente que lo hacía deliberadamente arriesgaba la vida de un lado y del otro por una idea transformarla en dinero me parece que es hacer un proceso de individualización e interés que desnaturaliza la digamos la construcción moral que tendríamos que tener transmitida entonces siempre tuve dudas repito no soy contundente pero la verdad que es un tema que me deja dudas no creo que haya estado discutido porque en el momento que se resolvió no había no era posible discutirlo creo que hoy con más distancia podríamos discutir esto porque al final al final el decir que pague el Estado es un expediente muy simple pero lo que quiere decir es que me paguen los semejantes a mí semejantes me tienen que pagar por eso el Estado no es otra cosa que no pague haber repuesto que lo cobra todo entonces hay que redistribuir parte de la renta nacional para compensar algunas violaciones gravísimas bueno sí como en todas las cosas hay que redistribuir ahí pero creo que no se puede seguir agrandando esa esa forma de plantearlo en términos individuales porque me parece que tiende a mezclar mucho las cosas una cosa es ser víctima otra cosa es ser victimario victimario perdón victimizado y bueno hay que es una discusión muy larga que se ha dado en otros países por lo que asustó tiene mucho para mostrar sobre esta discusión porque ahí sí se reconoció claramente que la guerrilla había dejado víctimas que debían ser indemnizadas y entonces bueno yo creo que es un debate que no me parece oportuno pero que si hay que darlo habrá que abrirlo por todas a todo lo ancho que tenga que ser y va a llevar necesariamente a rediscutir las anteriores soluciones entre los oyentes hay varios mensajes pero uno alude a algo que ya apareció también en esta discusión porque el Estado debe indemnizar por hechos en los que no tuvo responsabilidad directa ¿no? ¿cuál es el criterio? lo que pasa es que como recordaba Fernanda recién ya hay antecedentes ¿no? de otro tipo no por hechos de características políticas o vinculados con luchas políticas pero si ya hay antecedentes de que el Estado indemniza a víctimas por ejemplo de un cierto un cierto delito ¿no? sí por eso yo sí hincapié en el criterio ¿no? en que creo que definir un criterio de qué sí qué no y por qué justamente de nuevo el rol del Estado y atándolo con la discusión anterior ¿es responsable el Estado por las las acciones ejercidas por privados y bueno capaz que sí porque el rol del Estado debería ser cuidarnos a todos no sé me parece que ahí esto volvemos vamos a una discusión anterior la ley que hay actualmente es una ley de índole de seguridad social o sea tú tenés la desgracia de tener una rapiña y quedar inválido por una rapiña la seguridad social en Uruguay que dice bueno a ti te pasó algo que es una desgracia por eso no podés trabajar no podés y además por la forma en que te sucedió el Estado tiene una responsabilidad diríamos indirecta porque el Estado es el garante de nuestra seguridad final entonces hay una responsabilidad diríamos si bien no es directa es indirecta entonces dice bueno vas a tener una reparación particular entonces a ti no se te aplican los términos diríamos los indicadores legislativos comunes no tenés otra forma para que se te calcule diríamos una subvención una pensión para que puedas diríamos un tema de seguridad social esto no es seguridad social esto es otra cosa pero yo lo que a ver lo que me parece muy relevante es no perdamos tiempo en esto no nos enfrajemos en discusiones complejas de otra época de gente de otra época y que todavía hay veces que personas muy jóvenes de esta época toman estos asuntos y le dan todavía mucho más vemencia y estridencia y terminamos realmente en una pérdida de tiempo muy grande digo si lo quieren aprobar el oficialismo en particular que lo apruebe rápido no discutamos más y en particular que no se use como excusa para dañar lo que ya está otorgado porque eso ya sería otra discusión de un nivel de complejidad mucho peor y ni que hablar de las intenciones que están atrás de eso enseguida volvemos con el final de la tertulia que hoy viene de Telegrama 5 minutos un tema para cada uno de los integrantes de la mesa que se ha convertido en la mesa